En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar En el patio de manchana se salen a caminar